Amanece en Ciudad de México, vinimos al Hotel Flamencos. Sí, esta vez en este viaje en Ciudad de México decidimos venir al Hotel Flamencos. Estamos acá en la calle Plaza. No hay por la duda, para que veas que tiene nombre difícil. No, no estaba fácil. Vamos a ser hotelero, vamos a conocer el hotel, vamos a conocer la habitación. Lo elegí este como destino en Ciudad de México por posición, porque fíjate, ¿ves? Ahí atrás al final hay una estación de metro. Y la verdad que te conecta con todos lados. Superviola, y te digo más. Ahí atrás hay terminal de colectivos, que también te lleva a todos lados. Así que mis amigos, bienvenidos. Esto es Como el Destino. Estamos en el Hotel Flamencos, en Ciudad de México. Vamos a la radio. Nos regamos por la habitación. La verdad que piola. Estación piola, cama grande, cafetera, amenity de agua y de café. Para tenerlo en claro, amenity de agua y de café. Aire acondicionado, sí, aire acondicionado funciona muy bien. Ciudad de México es caluroso. Es contrafrente. Dejé abierto a propósito la ventana. Porque la verdad que la caja que te tiene es muy buena. Televisor grande. Después tenemos por acá heladerita. Que tiene todavía algo que va en la heladerita. Cajonera. Tiene dos. Y tiene también caja de seguridad con una frazada por las dudas. Espejo. ¿Cómo te va? Espejo con plancha y tabla de planchar. Y tenés otro enchufe ahí. La verdad que los enchufes es fantástico. Felicitaciones para el flamenco. Porque la verdad que tenemos enchufes ahí por todos lados. Y junto a la cama tenés enchufes comunes y enchufes USB. La luz es muy particular. Porque aprietas el botón y se prende la luz. Un solo problema tiene esto. Si son los que te gusta la oscuridad total. Que es este. El LED. Para tenerla en cuenta. Las anuas son muy finitas. Tuve que pedir anuas más grandes. Ahí de un solo lado USB. Por lo que estoy viendo. Porque el otro no está al lado de la cama. Sino el otro está acá. ¿Vieron? La vista. Nada. Están haciendo algo. Están construyendo. Recuro que. Están todos los días trabajando de las nueve de la mañana en adelante. Pero bueno. Vamos a bajar la cortina. Y vamos a ir a la vista de. Para que veas que. Que queda la verdad que muy bien. Con el tema de la luz. Queda muy bien. Fijate que la iluminación que tiene está buena. Tenés ahí una especie de perchero. Y vamos para el baño. El baño. El baño. Bueno. El baño. Tiene amenities. La verdad que el shampoo es re lindo. La que me juega también. Jabones. Y kitantal. Muy buen detalle. Y también por supuesto. Che. Tiene secador de pelo. La ducha está muy buena. Porque el baño se inunda. Es de arriba. La verdad que el baño es muy lindo. Separado por supuesto. Del inodoro. Te trae en papel. Como para acá. Dulce de leche. Amigo. Los toallones. Todo. La verdad que. Yo estoy muy conforme. El desayuno está muy bueno. La verdad que es un desayuno al estilo mexicano. Con mucha. Con mucha comida caliente. Bien. Si hay huevos. Hay pancakes. Hay una especie de facturas también. Seguramente estamos viendo. Alguna imagen del desayuno. Después la atención increíble de este lugar. Me han atendido muy bien. Le quiero dejar un beso muy grande a Carla. Que nos ayudó un montón. Nos explicó el tema del subte. Hasta nos dejó cómo ir a Coyoacán. Una divina. Total. Y todos. Todas las recepciones han portado muy bien. En estos días que estuvimos. Estuvimos. Cuatro días acá. En Ciudad de México. Y la verdad que la pasé. Muy lindo. Una ciudad linda. Y que la verdad que está bueno. Si queda. A ver. No queda en la zona de Polanco. Queda lejos. Queda en el centro histórico. Queda a tres cuadras de la calle de Regina. Que la verdad que se come muy bien. Y se toma muy bien en la calle de Regina. Y a seis. Siete cuadras del Zócalo. Para mí. Fantástico. Tienes una estación de subte acá a la vuelta. Que es la de Pinos. Muy bien. Muy conforme. Y volvería sin lugar a dudas. Si tengo que volver a Ciudad de México. A este hotel. Porque vale la pena. No es barato. Pero tampoco es caro. Costo-beneficio. Muy bueno. Recomendado. Mi nombre es Mauro. Esto es Mauro Indestino. Bueno. Ya saben. Pueden seguir. Me gusta decir un montón. Y espero que esta review utilera. Dedicado a quienes están pensando. En la Ciudad de México. Te haya servido para tomar una decisión. Nos encontramos en el próximo video. ¡Gracias!